Buen día banda, miren, este aquí tenemos una hoja que se llama hoja elegante. Vamos a poner bonita y esa va a viajar para la ciudad de Aguascalientes. Miren, aquí tenemos otras. Hoja elegante se llama. Plumerias, como mi sombrero, plumerio. Y aquí tenemos a la chantillín, las primaveras. Luego voy a ir para el camello. Gracias.